El sonido espera que te levantes de tu mirar Sigilos o en huevas En el mar de las frases nuevas El padre entra a un azar El desferro pudo estallar Lugar afuera Es lo que alega la espera Insistentes las ideas Fugas, sanguías, estrellas La calma y la tempestad Enredadas en la soledad Suicida, melodía En una cinta se rueda En mi casetera, ochentera Para lo mismo Alucinaciones concretas Desde un oscuro rincón William Burroughs disparan poquetas Con su monta de escopeta El misterio apremia El misterio apremia De rapillazos en las venas Seducto es el poeta Que con sus versos envenena La hoja la pinta con paz Del destierro Del destierro Quieren regresar Las calles desiertas Estallan a sus sombras muertas Existentes las ideas La calma y la tempestad Gracias a muchas ideas La calma y la tempestad En el alma sube el sol En una suicida melodía, en una cinta se enreda, en mi casetera ochentera, para no oírse más. Alucinaciones concretas, desde un oscuro vincón, huir en aburros, disparan polletas, con su montar estropeca. Alucinaciones concretas, desde un oscuro vincón, huir en aburros, disparan polletas, con su montar estropeca. Alucinaciones concretas, desde un oscuro vincón.